y finalmente pues voy a compartirles para cerrar unas progresiones armónicas de mayor uso bien no son las únicas pero ustedes las practican y las transportan en todas las tonalidades miren acá sobre todo la mano izquierda entonces hablemos de progresiones armónicas encadenamientos enlaces o cadencias bien esos términos entonces estamos hablando de cambios no y recuerden pues los cambios obedecen también cuando en la relación escala acordes es decir ustedes saben que la melodía prima y entonces digamos la melodía la acompaña pues los cambios los acordes que ya hemos visto digamos que la manera de resumen no olvide que nuestra música funcional tonal occidental utilizamos dos modos modo mayor y modo menor a estas alturas todos ustedes quienes han llegado a este vídeo pues a esta a esta charla que estamos haciendo de cierre usted tiene que saber que es un acorde mayor que es un acorde menor y que es un acorde 7 ya lo vimos los tres primeros básicos desde el vídeo 5 6 7 bueno entonces digamos que en música popular lo más usual lo más común es grados grados se escriben en números romanos entonces hablemos de primer grado y quinto grado el famoso bueno entonces esto es lo más básico que se utiliza en las músicas entonces usted digamos en la parte derecha con la mano derecha no que es la que determina los géneros vamos a hacer un resumen vimos marcha no entonces voy a hacer do mayor sol 7 no esto mismo lo puedo hacer con vals yo estás elegiendo la red miren acá como en aquella año bueno entonces miren usted puede hacer esto en cuatro cuartos no que dimos no adiós chico de mi barrio adiós chico de mi barrio no te puedo alcanza ahí está primer quinto ahora pues usted sabe que en cuatro cuartos vivos arpegios no y es esos octavos que fue lo último que dimos no primero y quinto esto es lo más común y lo más básico bueno estoy haciéndolo siempre sobre do que es como el referente ahora eso mismo lo podemos hacer en modo menor entonces voy a hacerlo en do menor y el quinto grado es sol 7 bien negros tus cabellos do menor y sol 7 primer grado menor 5 7 bien entonces utilicen esa progresión ahora hay una progresión que nos llega desde muy lejanas tierras remotas muchos años que es la progresión en modo mayor primero y en modo menor también primero cuarto y quinto entonces eso se utiliza mucho por ejemplo ahora en el rock en las baladas ahora en modo menor el modo menor es primero menor el cuarto generalmente es menor y el quinto es mayor con séptima menor no entonces esto lo utilizamos en lo que vimos en las guajiras en las baladas en cualquier tipo de música bueno entonces traten de utilizar esas progresiones que son muy básicas villancicos en canciones sencillas en fin bueno entonces otra progresión que utilizamos voy a no tengo un orden establecido pero voy a compartirles varias por ejemplo ustedes pueden hacer esto primer grado segundo quinto cuarto no si fíjense que aquí hacemos un segundo grado es un préstamo modal porque re mayor no hace parte de la escala de do mayor estamos en do mayor hago do mayor el segundo acto el segundo grado lo hago mayor un re7 o re mayor hago el quinto hay un revolucionario que es un mayor y hago el cuarto mayor bien entonces estamos haciendo por ejemplo por ejemplo donde aplicamos esto por ejemplo un bugalú que se llama Micaela Micaela bien entonces jueguen con las líneas de bajo en fin otra progresión en modo mayor este que ya lo vamos a utilizar el segundo grado sino el bemol siete también este es un grado pues un préstamo modal porque estamos en do mayor hacemos si bemol ahora hacemos el cuarto fa mayor ahora el quinto sol voy a cantarles un fragmentico suavecito porque estoy aquí de noche y no quiero despertar a los vecinos por ejemplo tú tienes la llave de mi corazón yo me muero con tu vida porque sin tu amor yo me muero porque eres la llave de mi corazón yo me muero porque eres la llave de mi corazón yo me muero en modo menor van a encontrar una progresión que se llama cadencia frígida ¿no? o algunos se le llaman española entonces por ejemplo si estamos en la menor por ejemplo la sol fa mi corazón creo que todos han escuchado esto bueno 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 por ejemplo ustedes han escuchado moliendo café ¿no? bueno no quiero cantarla porque pronto en youtube estos temas son como bloqueados por derechos de autor ¿no? bueno pero puede hacer un laleo ¿no? bueno y bueno y bueno y No, no no no... No, no 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 ni... Goliendo café